En parte de los operativos que viene realizando el NH, personal de la dirección digital La Paz el día de hoy, aproximadamente a las 11.40 de la mañana, constató que en esta estación de servicio Dragón de Oro no se encontraba comercializando gasolina debido a que no cuenta con producto. Esto a pesar de que como ANH, en coordinación con YPFD, se han realizado todas las gestiones de vida para poder adelantar los horarios de despacho, poder hacer las gestiones correspondientes con la facturación y así las estaciones de servicio puedan tener el producto para abastecer a todos los consumidores finales aquí en la ciudad de El Alto, como también en la ciudad de La Paz, y el caso específico de esta estación de servicio es que no ha previsto en sí toda la logística de abastecimiento, es por eso que se ha llenado una planilla de verificación en la cual se están denotando todas esas acciones.